En el Hijo del Rayo también nos divertimos, y nos hemos reído, pero muchísimo, de todos los políticos metrosexuales que buscan la mejor pose, lo mejor de fuerza y de poder. Corren, hacen bicicleta, son guapos, son muy bonitos, se peinen muy bien. Ay, pobres políticos, pero ni siquiera trabajan bien su cuerpo. Nos da hasta risa cuando se ponen una vacuna. O van a la playa y se quieren meter al mar. Dices, bueno, si son tan metrosexuales, por lo menos tendré que haber una cuestión integral en todo lo que están desarrollando. Pero no es así, qué decepcionante. Yo quiero decirle a toda la población que de pronto se la pasa creyendo mucho en estos carteles que ve, en estos espectaculares, pues que hay detrás de todos los políticos asesores. Asesores que les dicen cómo caminar, cómo hablar, cómo comportarse, cómo posar, etc. Esta gente, pues, le pagan por ello. Imagen. Y estas personas lo único que hacen es diseñar la manera en que van a manejar la opinión de las personas ante tal imagen o tal discurso. Los metrosexuales son, como lo hemos visto, personajes verdaderamente fáciles de destruir. Pero ¿quiénes son los que permiten esta metrosexualidad fashion de los políticos? La población. La población que cree que elegir algo lindo es bueno. La población que es huevona y que no dice queremos debates, debates de nivel sobre tal tema. La población que dice que, pues bueno, voy a votar por el menos peor. Ese es el que hacen los metrosexuales en la política. La población que no los confronta cuando están en campañas electorales hace que los metrosexuales sean poderosos. Cuando llegan los candidatos, no les hacen preguntas fuertes. No les ponen a confrontar, no les discuten, no les rebaten. Muchos lo único que quieren es la foto. Porque así cuando llegue al poder le van a decir, yo te apoyé en campaña. No les apoyan de nada. Ojo, estas cuestiones de la metrosexualidad y la imagen es una industria de la mentira y el engaño. Y tú no puedes darte el lujo de poder seguir creyendo en ello. Máximo, cuando hoy tienes internet. Hoy tú puedes encontrar toda la información de lo que tú quieras ahí. Y eso te puede dar pauta para poder confrontar a quien sea. Antes a lo mejor eran los libros. Yo soy un fanático de que los libros los siguen siendo. Pero muchos han decidido que todo tiene que ser por internet. Bueno, pues entonces lean cosas verdaderamente importantes. Lean cosas realmente sobre ejercicio de gobierno. Bueno, para que cuando tengan a estos políticos enfrente, no se crean que una muy bonita corbata, con un bonito reloj y con un peinado muy bien hechacito, tendríamos un estupendo gobierno. Nosotros no votamos para elegir a señorita simpatía. Votamos para elegir gobernantes. Si los políticos creen que están en un Miss México o en Miss Universo, pues tienen problemas profundos que podrían resolver en terapia. Pero no a través de lo que nos están haciendo. Pero cuando hay una mentira, que es la que nos venden los políticos, ¿quién es responsable de que exista y se dé y funcione? Dos. Quien dice la mentira y quien la cree. Hay un ejemplo que me gusta mucho y está en el súper. Se vive constantemente. Puede haber dos promotores de jugo. Uno dice jugo de naranja. Y el otro promotor tiene un letrero que dice jugo de naranja fresco. La gente va por el fresco. No se da cuenta que las naranjas las exprimieron al mismo tiempo. Así que te lo dejo de tarea. La mentira también es responsabilidad de quien la cree.